Muy buenas noches para todos y para todas. Hoy lunes 7 de noviembre, siendo las 6 y 38 p.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 129 de 2022. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, para las personas que nos acompañan en las barras, a las personas que nos ven por redes sociales. Hoy rápidamente les voy a hablar de la dormilona chica, mosquetero terrestre bastante pequeño y opaco que se encuentra en las laderas y valles rocosos y pedregosos abiertos y también en terrazas agrícolas adyacentes en los Andes. También se encuentra localmente en tierras bajas del desierto, principalmente en invierno. El plumaje carece de contraste o colores fuertes. Es mejor separado de otros mosqueteros terrestres por su tamaño pequeño, rayas tenues en el pecho, alas relativamente cortas y un canto mucho más fuerte. También nota la base amarilla del pico que es visible a corta distancia. Andan en parejas o en pequeños grupos. Los machos hacen una exhibición para atraer a las hembras, aleteando rápidamente para volar hacia arriba, frenando con las alas y la cola abierta y luego cayendo en picada. Su alimentación básica consta de insectos. Ha perdido una proporción importante de su hábitat, ya que la vegetación típica de los enclaves secos en el altiplano cundiboyacense ha sido modificado desde hace muchos años por la introducción del pasto, establecimiento de canteras, urbanización, pastoreo de ganado, vacuno y ovino, explotación minera e incendios forestales. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con su buena noche, señora presidenta, Julián Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto, Efraín Echeverry Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Osa Betancur, Juan Uribe, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Lubin Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Carlos Manuel Uribe Mesa, Pablo Andrés Restrepo, Juan Carlos Vélez. Un saludo también muy especial para las personas que se encuentran en las barras, un saludo muy especial para las personas que generalmente nos siguen por las redes sociales, y también para las personas del día, para las personas, compañeros del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián Andrés Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Presente. Levales Andrés Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenas noches, Efraín Echeverry Gil. Presente, señora secretaria. Buenas noches, Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas presente, un saludo para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Saludo para todas y todos. David Londoño presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenas noches, presente. Buenas noches, Gonzalo Mesa Ochoa. Buenas noches, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Buenas noches, presente. Buenas noches, Carlos Augusto Osa Betancur. Buenas noches, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenas noches para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenas noches, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenas noches. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Buenas noches. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenas noches, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales presentes, hay corum para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, aspectos generales de la Comisión Ascidental de la Mujer, integrada por Sara Caterine Rincón Ruiz, coordinadora, Julián Andrés Álvarez Salazar y David Alfonso Londoño Arroyave y Sergio Molina Pérez. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo vota, sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas vota, sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Yones Valdó Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales, con un completo por el sí al orden del día. Hoy vamos a tener un informe de la Comisión Accidental para la Equidad de la Mujer, donde la presidenta es la vicepresidenta primera, Sara Rincón. Gracias a todos los adelantos y pormenores que hemos tenido por estos días. Doctora Paula, comencemos. Primero, aspectos generales de la Comisión Accidental de la Mujer, integrada por Sara Caterina Rincón Ruiz, coordinadora, Julián Andrea Álvarez Salazar, David Alfonso Londoño Arroyave y Sergio Molina Pérez. Comencemos. Gracias, Presidenta. Un saludo para usted, para mi compañero Juan Pablo Montoya, vicepresidente segundo, a todos los honorables concejales, al equipo del consejo liderado por la doctora Paula, a las personas que se encuentran en las barras acompañándonos y quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy es nuestro tema de la Comisión Accidental. En realidad, cuando ajustemos el reglamento, la Comisión de Equidad para la Mujer va a ser una comisión legal y no accidental, como lo dice la ley del 2019. Una proposición que se creó, una comisión que fue creada por una proposición del concejal David Londoño en el año 2020, cuando iniciamos nuestro periodo como concejales. Pero entonces, dando inicio a nuestra exposición, las comisiones accidentales tienen soporte normativo en el título 3, capítulo 1, artículo 48 del reglamento interno, de conformidad con el inciso primero del artículo 25 de la ley 136 del 94, en razón a lo anterior y en cumplimiento de la ley 19.81 de 2019, el Honorable Consejo Municipal creó la Comisión Accidental para la Equidad de la Mujer con el objetivo de hacer control político y seguimiento a los planes, programas y proyectos y demás aspectos atinentes a las mujeres en la ciudad señorial. Esta comisión, desde su creación, ha tenido alrededor de dos sesiones anuales, como lo dice la ley, donde hemos analizado diferentes aspectos que en nuestro municipio tocan a la mujer en aras de cerrar las brechas de género en nuestro municipio y, bueno, en todo el país. El ejemplo comienza desde casa. Este año, desde la mesa directiva, definimos darle visibilidad a las mujeres que hacen parte del Consejo Municipal, todas con una importancia relevante desde el papel que desempeñamos en esta corporación. Mujeres valientes, talentosas, desafiantes e inspiradoras que somos ejemplo de trabajo y amor por nuestro municipio. Todos bien saben que aquí tenemos un equipo liderado desde el Consejo, desde la administración, con un cuerpo de mujeres bastante talentosas y este año lo que buscamos en el margen del Día Internacional de la Mujer fue resaltar el papel de cada una de ellas. En cuanto a la participación política, desde el Consejo lideramos la creación del ciclo de formación, la política, un escenario de transformación y empoderamiento femenino que dio inicio en agosto. Desde la creación de esta comisión se insistió en la baja participación de las mujeres en escenarios políticos y corporaciones públicas. En razón de ello fuimos a cada una de las entidades encargadas para que nos apoyaran en espacios de formación de política para la transformación y el empoderamiento femenino, con el apoyo de varias dependencias y en cabeza de la Secretaría de la Mujer. Actualmente tenemos más de 20 mujeres que van a ser certificadas en este ciclo de formación creada por la Mesa Directiva del Consejo, con apoyo de la Secretaría de la Mujer y que dará finalización el día 15 de noviembre, con fecha próxima a la certificación en áreas de buscar espacios al margen del 25N, que es el día de erradicación de violencias de la mujer, encontrando también que la violencia política, que la política también es un escenario muchas veces de violencia para la mujer. Bueno, también en este año ha sido el año con mayor participación de las mujeres en instancias democráticas. El vivo ejemplo fue la posesión de nueve mujeres en el Consejo de Juventudes de las 21 curules elegidos y la totalidad de las mesas directivas de los cuatro concejalitos, formado por cuatro mujeres. También recordar que el 80% de las concejalitas este año fueron mujeres, niñas talentosas que coordinaron las sesiones de tan importante programa y que hoy siguen haciendo un gran trabajo en nuestro municipio. Mauro, siguiente. Bueno, mujer rural. El país tiene una deuda histórica con las mujeres que viven en la ruralidad. Es por ello que desde el Consejo Municipal y desde la Secretaría de la Mujer se han realizado actividades tendientes a formar y reconocer la invaluable labor de ellas en el campo. No más, esta semana acabamos de realizar una certificación de 58 mujeres en diferentes aspectos que para ellas son muy importantes en toda la zona rural. Multiculturalidad. En Bicaba abrió las puertas de la Casa de las Mujeres Empoderadas, un espacio que busca mejorar la calidad de vida de las habitantes de la zona y salvaguardar sus derechos. En este importante espacio se recibió una delegación de mujeres provenientes de Turquía, dos culturas diferentes buscando articular experiencias en beneficios de los derechos de la mujer. En esta casa también tenemos actividades culturales de formación con una sala de las TIC, con el SENA articulada, también una sala de lactancia. También hay diferentes cursos que se le ofrecen a todas las mujeres. Es una de las pocas casas que se abrieron en Antioquia y hoy somos pioneras en el trabajo con ella. No más en un encuentro con la gobernación, municipios como Sabaneta aún no la tienen y apenas abriéndola estaban muy orgullosos y nosotros ya llevamos más de un año operándola con mucha participación de mujeres. Mujer no está sola. Esa es la campaña que tiene como enfoque la activación de las diferentes rutas de atención, reconduciendo que las mujeres no están únicamente en riesgo de ser víctimas de agresión física, ya que existen otros factores de riesgo en los cuales las profesionales de la dependencia están prestas a la atención, a acompañar a las ciudadanas por medio de asistencia psicológica y jurídica con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una campaña de resaltar y a la cual se le realiza constante seguimiento. Esa es una campaña que se creó en el 2020 por los casos de violencia que se estaban presentando en la pandemia y que con el éxito que ha tenido, hoy sigue vigente. También con articulación con las autoridades, se requiere un permanente contacto interinstitucional. Las conductas generadoras de violencia hacia las mujeres requieren además de sensibilización, claridad con las diferentes rutas de atención. Contarles que actualmente Envigado cuenta con dos fiscales con enfoque de género. Ellas están haciendo una constante formación de todo el equipo interdisciplinario y también a las autoridades policiales para que sepan de todo el tema legal en cuanto al enfoque de género. Hoy están trabajando en articulación con nosotros en el municipio. Ya diferentes funcionarios, diferentes dependencias y la policía han adquirido formación con ellos y es bastante importante que sepamos reconocer cuáles son las violencias de género. A lo largo de la historia, la lucha de los derechos humanos ha estado muy presente y aunque se ha logrado una mejoría en la equiparación de estos a nivel mundial, no ocurre lo mismo en los casos de los derechos de la mujer. Es nuestro deber desde el control político propender por eliminar los techos de cristal y promover el respeto y reconocimiento por los derechos de las mujeres. Agradecerle a mis compañeros de la comisión porque siempre han estado muy prestos a trabajar por la mujer. Ellas lo han sentido así incluso cuando han estado acá al Día Internacional de la Mujer. Básicamente todo lo que las mujeres han pedido se ha realizado junto con la administración municipal. Desde acá le hacemos un control político muy importante a que todas las dependencias incluyan el enfoque de género en sus planes, programas y proyectos y seguiremos trabajando para que se eliminen estos techos de cristal que durante años se han creado a la mujer. No era más, señora Presidenta, esta es nuestra presentación. presta a recibir cualquier inquietud que tengan los concejales y seguir trabajando por el derecho de todas las mujeres. ¿Algún concejal desea intervenir? Bueno, no, yo creo, Vicepresidente Primera, que fue una exposición muy clara. Esta comisión ha tenido un acompañamiento muy importante por usted. Tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho aquí en Envigado por nosotras, por las mujeres, por la nueva casa, por ese acompañamiento de la primera dama, de nosotros como comisión. Y bueno, y también de representarnos también un más del 56% de la administración que somos mujeres. a hacer más política, con eso que usted empezó ese programa, con el tema político, que está invitando a todas las mujeres a hacer política. Somos solamente dos mujeres de 17 concejales. Muy buen programa el que usted lideró. La felicito y muchísimas gracias de nuevo por esa exposición. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Sí, señora. Segundo, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación escrita en la Secretaría General. Discúlpeme, continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición? Continuemos. Señora Presidenta, se encuentra agotado el orden del día. No se vayan a ir, por favor. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 o 10 y media. 10 y media de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Gracias.